Tecnopuerto, Tecnología y Servicio de Jandad Un pleno CPC, agradece a los patrocinadores que esta temporada han confiado en nuestra institución Telefica Jandad 7 Telefica Coca-Cola Como lo ven a la cabeza, bueno, algo que vuela por aquí más, por el momento, los pilómetros Todavía el estómtero, no se acerca, Coca-Cola, encima de la distancia, parte baja El plan de la distancia, listo, el visor, el pilómetro Muy bien Y Y Y Y Gracias por ver el video.